Quisimos platicar con alguien que conoció muy bien a lo largo de la historia, pero sobre todo en esta última etapa en la que tuvo una militancia desde la sociedad civil en el Observatorio Ciudadano de León, conversar con Luis Alberto Ramos sobre Eliseo Martínez Pérez, el segundo alcalde de León por el Partido Acción Nacional, después de Carlos Medina Presencia, y un hombre muy coherente, de una trayectoria muy importante, que incluso al final la llevó a dejar el pan. Pero bueno, Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes a ti y a tu público. Contigo, más que hablar del Eliseo Político, queremos hablar del Eliseo Ciudadano y Observador desde la ciudadanía del gobierno. Un hombre muy crítico y técnicamente muy preparado. Aquí lo tuvimos varias veces. Claro, agradezco que de alguna forma tengan el interés en él. Realmente era una persona que, aun a pesar de que se dice luego que cuando uno se muere, todo está en todas las virtudes. No la tenía. No necesitaba de tener que estar aquí para tener esas virtudes que siempre le demostró el organismo y sobre todo esa entrega a la ciudadanía. Un claro, objetivo, claro, preciso, sin ningún interés, más que solamente el bien ciudadano. Participó en política como parte de esa vocación, pero no era un hombre aferrado al tema político. Tenía muchas ganas de hacer cosas y lo demostró cuando fue alcalde, Luis Alberto. Claro, bueno, y también igual digo, en este sentido tenemos que reconocerle que fue un gobierno eficiente, eficaz, transparente, prendía cuentas, no se disponía desde los medios de comunicación, no tenía una serie de agentes que tenían que dar lo que él tenía que decir, obligaba a sus funcionales a que tenían que decir lo que tenían que dar de datos a los medios de comunicación, porque ese era su objetivo, que fueron auditores prácticamente a los medios de comunicación, del quehacer ciudadano y del quehacer gubernamental. Tampoco no le conocimos de alguna forma que tuviera que acomodar gente, porque era su menor interés en acomodar gente y sobre todo cargar a un determinado partido. Entonces, todas esas virtudes siempre se le conocieron cuando fue alcalde. En el caso de nuestro como organismo, como te decía, era puntual, los temas que empezamos a armar todos se preparaban desde un año antes, hacían una lista de lo que era más importante. Él se llenaba de más gente, ahí en este caso en el gobierno por último, está Hugo Villalobos, Héctor Rodríguez, Aparicio, Eliseo, Julián Tejada, gente que conoce de construcción de obras, de servicios sociales, de lo que es expectativas gubernamentales, de lo que es obra pública, de lo que es obra social. O sea, todo ese tipo de cosas que a la ciudadanía le interesa conocer y sobre todo aplicar para ver dónde estaban los problemas. Oye, Luis Alberto, y en esta última etapa de subido, cuando se integra el Observatorio Ciudadanos de León y era parte integrante de ese equipo que tú coordinas, ¿qué le preocupaba a él? ¿Cómo veía a León? ¿Es el León que él gobernó? Mira, a él le preocupaba mucho sobre todo el tema de la seguridad. Tenía su manera de ver, tenía información de lo que pasaba, no la compartía. Nosotros hacíamos algunas propuestas y también igual en ese sentido le interesaba que la obra pública de la ciudad tuviera el alcance debido, que fuera bien administrada. Bueno, y lo estoy empezando a hablar de lo que se ve ahí en este, que es el City Manager para una ciudad, para que un gobernante como el cabildo se dedique más a una cosa de política pública futura, y el otro es en administrar las cosas transversales de las diferentes organizaciones. Teníamos pendiente ahorita lo de gobierno abierto, nos íbamos a ir a Puebla en unos días más para ver cómo está la transparencia y el trabajo efectivo de usar los medios tecnológicos de comunicación y además de dar el seguimiento puntual a las acciones. Y teníamos esa parte ya programada para dentro de 15 días más o menos un mes hacer esta visita. ¿Les va a hacer falta en el Observatorio Liceo en los próximos meses y en los próximos años, Luis Alberto? Nos va a hacer mucho falta, digo, claro que nos dejó muchas cosas importantes para ver, para hacer, ya enseñados, pero su carisma y su manera de manejar las cosas eran fundamentales y también igual esas redes de amigos que tenía que nos abrían las puertas en un lado y en otro, igual pues las seguimos aprovechando. Muchos de los organismos, por ejemplo, en el caso de la red de rendición de cuentas, pues nos insistió mucho con Carlos Arce de pertenecer a esas, ahora son 106 organizaciones de la sociedad civil que estamos en México a través de ese organismo, ¿no? Muy bien. ¿Le van a hacer algún tipo de homenaje en el Observatorio, algún reconocimiento? Por supuesto que se lo veremos, ya nada más se ha ido pasando estos días porque se lo merece. Nada más si también necesita la familia, como ayer que escuchamos en Misa. Pues tengo una etapa ahorita de recuperación, pasamos unos días y por supuesto que le vamos a hacer un homenaje que es fundamental para reconocer a la familia, como decíamos nosotros, gracias por haberlo prestado al organismo y gracias por haberse prestado a la ciudadanía porque con su voz crítica siempre generó una polémica. Aunque el mejor homenaje se dirá que ustedes sigan chambeando duro. Ojalá, sí, ojalá y que muchos de los políticos tuvieran nada más un poquito de lo que él era como ser humano. Muy bien, pues yo no quise dejarlo pasar y creo que la mejor manera de recordarles a través de quien lo conocía, trabajaba con él y tenía una larga trayectoria ahí de vida junto con él, Luis Alberto. Que además fue también mi maestro en el año de los 70 con matemáticas financieras y todavía apenas el sábado estaba dando clases a los niños, de ver los recursos en las joyas, en matemáticas. ¿Hacía eso como labor social? Hacía labor social. A las 4 de la tarde se iba con David Herreraías, que los jóvenes que quieren ahorita, que no tenían posibilidad de entrar a alguna preparatoria o algo. Él los estaba preparando precisamente para que pudieran tener conocimiento de las matemáticas. ¿Era ingeniero qué? Industrial. Él era ingeniero industrial. Luis Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación. Gracias al público y ojalá que todos ustedes le den ese valor, que crean saludar por merecer ese reconocimiento social. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.